Tu evento será el mejor, claro Vamos así, estamos listos, vamos a continuar con más música Seguimos bailando, seguimos disfrutando La música de amistad, continuamos Grupo Amistad La, 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 la esencia de la cumbia Tanto que yo le quería, tanto que yo le adoraba Tanto que yo le quería, tanto que yo le adoraba Pero su mamá no quiso, su mamá tampoco Su mamá no quiso, su mamá tampoco Yo le iba a pasear a la prisión de huejuna Yo le iba a pasear a la plaza de huejuna Pero su mamá no quiso, su mamá tampoco Su mamá no quiso, su mamá tampoco Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco La, 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 la esencia de la cumbia Grupo Amistad Saludamos, saludamos, saludamos Saludamos, saludamos al gran amigo Beto Saludamos al gran amigo Beto Maya Salud Saludamos al gran amigo Beto 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 ¡Hup, hup, hupa! ¡Ahí para el familia Prado! ¡Ahí para el beneficio, país de ver! ¡Echo de Luca! ¡Hupa, hupa, hupa! ¡Hupa, hupa, hupa!